del 24 al 27 de enero en el centro de ferias del parque Zaval se va a desarrollar una nueva versión de la BIAFES Kunstmann 2013. La iniciativa que viene ya hace unos años según las autoridades municipales vienen a enriquecer la oferta programática del programa verano en Valdivia. De esta forma el alcalde Omar Zabat invitó a otras empresas y marcas a seguir el ejemplo de la familia Kunstmann para levantar eventos de esta calidad e impacto en la comunidad. Este es un trabajo en equipo, esto no se hace solo, y aquí en el caso de la fiesta de la cerveza ha funcionado la alianza público-privada, lo hemos reconocido, lo hemos comentado desde hace 10 años que comenzamos a hacer esta fiesta, esta es la versión número 11, estamos haciendo una segunda etapa la fiesta de la cerveza 2.0, ¿no es cierto?, en que por primera vez nos toca con el nuevo alcalde, digamos con don Omar Zabat. Cuando ya vinimos hace más de 10 años a conversar con la municipalidad fuimos súper bien acogidos con la visión de transformar a esta fiesta en algo muy importante para Valdivia. El programa comenzará el día jueves 24 con música alemana en la costanera y continuará con degustación de cerveza sin alcohol también en la costanera y centro. Para quienes quieran disfrutar y participar de esta fiesta, los valores de las entradas fluctúan entre los 5.000 y los 2.500 pesos.